respecto a los 334 municipios que tiene nuestro país, la República de Guatemala. Este estudio se hizo durante los meses de marzo hasta el mes de agosto de este año. A nosotros nos visitó firma Ravinar, que ustedes la han conocido porque ha participado en algunas de las reuniones del Comú, de alguna reunión como esta, que es la representante de ese plan para el ciudadano. Ella vino con nosotros y traía una boleta de tres horas, como con 150 o 200 preguntas, donde iba evaluando toda la información que tenía la municipalidad disponible en distintos aspectos. Toda esa información era del año 2012, es decir, se tuvo en cuenta todo el ejercicio que se hizo durante el año 2012 y no es que el año 2013, que se va a evaluar el año final y el año próximo. Cuando esta señorita nos visitaba, ella tuvo reuniones, tanto con la Oficina del Departamento de Agua, con Tesorería, Secretaría, con el Alcalde, con los concejales, con los índicos, con el equipo técnico, evaluando de alguna manera el cumplimiento que nosotros teníamos en estas distintas categorías. Ellos, como SETPLAN, simplemente tomaban la información y se la pasaban a una institución que es la Cooperación Alemana, o la GIZ, y la Organización Paraleliana de la Salud, quienes evaluaban sin conocernos a ninguno de aquí de la municipalidad, ni de ningún municipio. Es decir, no podíamos incluir en que nos pusieran una mejor puntuación o una peor puntuación. Ellos evaluaron y presentaron estos resultados hace aproximadamente tres semanas en la capital, en el Palacio Nacional, con la presencia del Presidente de la República y de los miembros del equipo directivo del SETPLAN, así como también de las embajadas sobre los países que ayudaron con el estudio. La sorpresa es que los resultados en los cuales aparecemos para lo que es Pazún son bastante buenos y que también, como decía antes Joaquín, el concejal, pues es el producto de todo un trabajo técnico que se lleva haciendo desde hace muchos años por todo el equipo, por el equipo, por las autoridades municipales, por los miembros que participan en las reuniones del COMUDE, los COCODES, y que entre todos se van, se van, se van agrando en esto. Bien, el resultado total de Pazún dentro de los 300 municipios es que estamos en el puesto número 20 en general, ¿verdad?, en cuanto a la gestión que se hace desde la municipalidad, en el puesto número 20. Si luego vamos detalle a detalle, nos encontramos que en información a la ciudadanía somos el municipio número 9 de todo el país, y en información a la ciudadanía es desde estos actos de rendición de cuentas, desde la publicación, de toda la información a través de internet, que ya lo hacemos, o de la información que Santos, por ejemplo, a veces publica en el tablón de anuncios del corredor de la municipalidad. Es decir, toda la información que se le da a los ciudadanos, en esa participación estamos en el puesto número 9 del país, que eso quiere decir que estamos bien calificados. En cuanto a municipios saludables, ellos evaluan también aquí algunos programas que se están llevando a cabo de manejo de, por ejemplo, la exploración de agua, o, digamos, la coordinación con el centro de salud, con los puestos de salud, y en esos términos en general, estamos en el puesto número 13 de todo el país. En gestión administrativa, que sería toda la gestión que se hace desde el punto de vista técnico dentro de la municipalidad, estamos en el puesto 38. En servicios públicos, donde serían los servicios, el servicio de agua potable, el servicio de basuras, otros programas como puede ser el asistirio, el dinero, etc. Estamos en el puesto 47. En participación ciudadana, que sería la importancia que tiene el COMUDE, o los COCODES, o aquellas reuniones de mediación de conflictos en los cuales ustedes, que están aquí presentes, toman decisiones junto con el consejo y con el alcalde en lo que es el desarrollo de la formación, es decir, la participación ciudadana, pues ahí estamos en el puesto 96. Ahí quiere decir que tenemos mucho que mejorar. Y todos somos conscientes que hay determinadas, por ejemplo, en la reunión del COMUDE, pues se celebra una vez al mes, pero quizás hay que fortalecerla un poco más, o hay que implicar más a los miembros del COMUDE en la forma de decisiones. Por eso no estamos tan bien posicionados. En gestión estratégica, estamos en el punto 155, quiere decir que todo lo que tiene que ver con el plan estratégico del municipio, el plan de desarrollo, pues también hay muchos puntos que mejorar. Ahí podemos decir que estamos como en el término medio de todo el país. Y por último, en gestión financiera, estamos en el puesto 209. Y en gestión financiera es todo lo que tiene que ver con la formación de las finanzas municipales de cara a cómo se reportan hacia el sistema físico IGL, hacia Contraloría General de Cuentas, o cómo internamente se circulan las informaciones de distintos programas. Quiero decir que en algunos aspectos estamos muy bien posicionados, en otros, Patrón como Municipalidad tiene mucho que mejorar. Y lo que pedimos también a todos ustedes es que todas las ideas o sugerencias que tengan para que esto se mejoren, pues son bienvenidas. Pues todo eso quiere decir que se pongan en cuenta la opinión de ustedes para que la gestión en general sea mucho mejor.